Señores, estoy de manteles largos y me notan la cara de chiflado que traigo, fue porque yo decía, fíjate que tengo cuatro años, pero si Diosito me llamara mañana mi vida iba a estar incompleta, porque faltaba que estuviera aquí en mi programa uno de los más grandes de la música. En este momento todo mundo comparte, porque los mieres están con nosotros señores, escuchen esto. Mi nombre es un doce nuevamente para que me dé mi cara, de mi propia mano la canción que a diario no me dio cantar. Fue así, siempre en mi corazón, por ese, la primera ilusión. Fue así, siempre en mi corazón, por ese, la primera ilusión. Fue así, siempre en mi corazón, por ese, la primera ilusión. Fue así, siempre en mi corazón, por ese, la primera ilusión. Fue así, siempre en mi corazón, por ese, la primera ilusión. ¡Gracias!